Hola monas, tan chavos, bienvenidos a otro nuevo video hermoso, encantador, que seguramente a todos les va a gustar y los que son sensibles capaz que no, pero bueno chavos, yo anduve ahorrando oro para comprarme la silla eléctrica entonces bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser electrocutar a Woody Dios mío lo vamos a electrocutar en la silla eléctrica, que sale 110 de oro y yo tengo 120 me parece, no me acuerdo cuánto tenía de oro pero supongo que debo tener 120, así que me van a sobrar 10 de oro chavos perdón por ese catarro insoportable que tengo me sacó del juego increíble bueno, vamos a volver a entrar al juego chavos vamos a ver qué pasa porque, ah, ahora está mejor, ¿no? capaz, probablemente, no sé no sé qué pasa que no carga chavos, siempre me cuesta mucho esperar a que cargue sería mejor que quiten esto de lo que carga porque eso le quitaría el aburrimiento al juego bien chavos, esperen, sí, bien chavos vamos a comprarnos la silla eléctrica, eléctric child ah, no chavos, yo pensé que era con 120 de oro, pero bueno, no, no, no le vamos a electrocutar ahí vamos a ponerlo acá, vamos a ver qué onda esto me parece que, ah, es una trituradora una trituradora de papeles wow, la podemos volver a meter acá aunque esté muerto así a ver pero es una trituradora de papeles, ¿cómo se llama? dice paper ay, Dios me dijo, me recomendó alguien que le sacara el wifi cuando cuando graba un video así quitamos la publicidad, chavos claro ajá chavos espero que sea buena esa recomendación a ver voy a hacer así ahí está los vamos a triturar, a ver, ¿cómo se llama? uh, lo rompí paper schrider ¿qué será paper schrider? ¿cómo se rompió la otra vez? o recién vamos, chavos oh uh, lo rompí, chavos espera, creo que tengo una técnica creo que tengo una mini idea mini, 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 mini mini idea mini idea mini idea a ver, vamos a invocar al ángel porque ya tipo, le iba a esperar tanto dale, dale, dale ahí está bien, machines paper schrider esta era la mini idea que yo tenía no, golpearle al Woody no ahí está y ahora agarro esto y lo empiezo a pegar ah, capaz que no, chavos espera, no con el filo con el filo del video a ver con el filo del video dije wow si, pero no le quita nada de vida no ves que sigue feliz no, no le quita pero, no le quita nada de daño o sea, no esto no hace nada mira el dinero si es posible el chabón va a estar feliz de todas maneras bueno, no sé vamos a oh ah, creo que los videos se desactivan pero esto no a ver no Dios mío me salvo del juego y me muero espera si, a ver vamos a titularlo de nuevo ay Dios tan difícil es ah, capaz que cuando los tit pero vamos a volver a titularlo y vamos a invocar al ángel 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 por eso dale, dale dale, dale uh, casi a ver titularlo titularlo con el kin y la te con el kin a ver dale, dale no, no, no sí, sí oh fayén acaba de hablar el Woody a ver ¿qué es esto? ah, estos son los mini papeles que quedaron de Woody y ahora le no chabón espera Holy Day no oficina acá, mira ángel ¿qué pasa si 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 no no, entró igual entró al alma de Woody vamos a ver qué qué onda esto ouch ah uh oh mirale yo no estoy diciendo nada ¿no ves la bolita blanca? a ver ah, mirá yo sé qué a ver mira no está la bolita blanca yo no estoy tocando no me fui a la configuración de 2 recuerden a ver amigo a ver era muy mala la técnica que me dio porque yo le saqué el wifi mirá el wifi está gris está en la H no, please joder creo que me salió del juego antes habría pensado eso Dios yo toqué la cruz chavo a ver vamos a volver a hacer esto ah porque está muerto ahí va no ¿dónde era? sí en Machines ¿no? ah no era en Power of Woods a ver ¿qué es esto? sí, ya no sé por qué dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a ver si me puedo comprar otra cosa no 4500 ah me lo pudiera haber comprado amigo sí así que bueno chavos hasta acá vamos a dejar el video así que espero que les haya gustado mucho que les haya servido no sé para qué cosa para les dejo el juego en la descripción si lo quieren probar así que nos vemos hasta el siguiente chau 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 ¡Gracias!